Ángel Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Por fin hemos conseguido que pasases por nuestros micrófonos. Llevábamos ahí tiempo persiguiéndote. El Head of Digital de Blue Banana Brand. Tú y yo tenemos un pasado. Compartimos ahí un tiempo en la agencia Elogia. Cuéntanos para quien no te conozca, ¿de dónde vienes? ¿Qué hacías antes de llegar a Blue Banana Brand? Bueno, pues efectivamente, tú y yo nos conocemos ya de antes. Entonces, compartimos oficina en Elogia, una agencia de marketing digital muy top y de la que disfruté mucho porque me dio toda la formación que tengo. Y bueno, al final yo era un paid media specialist, por así decirlo. Estaba especializado en toda la parte de social y compra programática. Pero al final, bueno, apareció este proyecto de Blue Banana en el que eran unos chavales vendiendo ropa por internet y decidí enrolarme. Y como que ha ampliado un poco el campo de visión, ya no estoy en la parte exclusiva de paid, sino que estoy en toda la parte de digital, digamos. O sea, ya controlo de temas de e-commerce, de conversión, afiliación, etcétera, etcétera. Todas estas cositas que seguro que hablamos de. Para mí fue un caso tremendo de eso, ¿no? Amplitud de miras de reconversión porque yo que te tenía sesgado, vinculado mucho a la parte de medios, cuando empecé a ver los campañones que os montabais, que tú liderabas, ¿no? En temas mucho más sociales, pero no sociales de contenido, ¿no? ¿Esto también sale de tu magín, de tu cabeza, o tenéis un equipo más amplio? No, o sea, nosotros, para que os hagáis una idea, el equipo de marketing de Blue Banana es como tres partes. O sea, estamos en la parte de digital, que es un poco, pues eso, los medios y las acciones que se hacen en este entorno. Luego el equipo de Growth, que es más eso, más de orgánico, por así decirlo. Y luego tema de branding, que es todo lo que ves en los vídeos, en la visión de marca, etcétera, etcétera. O sea, que digamos que no soy yo la cabeza, sino que somos más compañeros. Hay un equipo que se coordina con esa parte de Growth donde sale igual más la parte de contenidos orgánicos. Exacto. Por poner contexto, porque igual hay alguien que vive debajo de una piedra o dentro de una cueva y no sabe qué es Blue Banana Brand, cuéntanos un poco esa visión de empresa. Bueno, pues Blue Banana al final nació en 2016 como una marca nativa digital que crearon dos chavales en un viaje en Interrail. Fue así, se fueron a Amsterdam y decidieron crear algo diferente a lo que ya había. O sea, ellos buscaron mucho el tema del contenido, siempre han apostado por el contenido de ver de una forma diferente, sino no seguir una empresa por sus productos, sino por la manera de vivirlos e intentar hacer un poco de espacio en la sociedad. Y al final, pues bueno, nuestra visión, nos hemos enfocado mucho en intentar empoderar a las nuevas generaciones para vivir esa nueva aventura que nosotros mencionamos tantos. Para mí una de las cosas más diferenciadoras de Blue Banana fue esa estrategia, entiendo que depende del equipo de branding, de poner no sé cuántos son, tres, cuatro personas a viajar por el mundo para generar los contenidos de redes sociales. Al final es, oye, no, no, no te lo cuento, lo hago y te lo enseño. En plan, son ropa inspiracional de que te anima a comerte el mundo, a viajar, y tengo a un equipo de personas subiendo al Kilimanjaro para contártelo, ¿no? Exacto. Sí, al final nos hemos desligado mucho de ser propiamente un e-commerce. También a mí me cortan mucho las alas por eso, porque al final un e-commerce, yo lo que quiero es vender, y ya viene el otro equipo diciendo que no hay que sesgar o dañar el contenido. Entonces, la visión y por lo que empezaron esta empresa Nacho y Juan, que son los funders, es eso, o sea, tratar de diferenciarse un poco en la manera de lo que te contamos. O sea, ahora mismo a la mente no se me viene otra marca que invierta tanto a nivel de contenido, de, oye, me envío a cinco, ahora ya son más, a seis, siete chavales, a la punta del otro mundo, a hacer un viaje de X días para crear todo el contenido que vamos a utilizar de cara a la comunicación comercial. O sea, eso es lo que hacemos y, bueno. Sin duda, se nota. Es decir, yo creo que sí que, hasta en las fotos, ¿no? Porque yo a veces cuando das clase mítico de fotografías de producto, está la del fondo blanco, la de fondo blanco en contexto, que al menos se ve, tienes una bota, pues hay una pierna que se la pone, y pues está la de, en contexto de verdad, en experiencia, ¿no? Y el poder ver el producto en una persona, pero en una montaña, en un río, es decir, haciendo cosas, eso aporta muchísimo valor. Entiendo que si son seis, siete, ya tenéis como cruz o equipos diferentes en sitios distintos, ¿no? Sí, bueno, le metemos, son diferentes parajes y sí, dependiendo de, eso ya lo lleva más el equipo de branding, pero dependiendo del destino, sí, va a una gente, va a otro, según la carga de trabajo, etcétera. Y después que tengo la sensación de que hay de evolucionando, ¿no? Porque al principio, pues sí, esta visión del orientado a jóvenes y orientado a la parte de viajar estaba muy clara. No sé ya en qué año fue, me pierdo, si 2020, 2021, sí que noté como un giro hacia el tema de conciencia de sostenibilidad. No sé si esto también se mantiene y sigue ahí apostándose fuerte. Sí, bueno, al final nuestra principal misión es el empoderamiento, ¿vale? Lo que sí que hemos visto es eso, porque al final la industria en la que trabajamos pues tiene un nivel de contaminación muy, muy alto, muy grande y lo que queremos es que esa aventura pues no dañe al planeta. Al final lanzamos esta campaña que seguramente tú recuerdes desde conciencia, sino un poco de sostenibilidad, ese paso, ese committed to adventure porque lo que queremos es eso, que nuestro paso por la aventura no deje huella. O sea, todo lo que estamos haciendo perjudica, lo sabemos, entonces vamos a compensarlo un poco con ciertas acciones. Para hacernos composición de lugar, van a mis preguntas fetiche, situación. Equipo actual de Blue Banana, ¿cuánta gente está? Pues ahora somos sobre 45, no te sé dar la cifra exacta porque unas semanas entran unos, o sea que digamos alrededor de 45 personas, lo que sí tengo es la media de edad, que el otro día me sentí un poco mayor, porque tenemos una media de edad de 27 años. Madre mía. Y están sobre todo en Barcelona, entiendo. Madrid y Barcelona. Y abiertos a remoto, porque tú lo haces desde Vigo, si no recuerdo mal, Justo, justo. Bueno, depende de las condiciones, pero sí, digital es el equipo más remoto. Disperso. Que estamos, sí, sí. Porque esto es marca propia, entiendo, pero entiendo que el diseño es interno y la fabricación no se hace in-house, entiendo. No, 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 la fabricación no. ¿Facturación anual? Facturación anual, año pasado cerramos 7,8. 7,8 millones. Esto significa beneficio, ya no digo cuánto, pero estamos en positivo. Pues sí, sí, positivo. Muy bien. Conversion rate en la web, esto lo tendrás controlado. Lo tengo controlado, pero obviamente voy a ser duro y te diré que depende mucho. O sea, hay veces que hay meses en los que estamos por encima de la media, otros meses en los que no. Es lo máximo que te puedo decir. Vale, si nos quedamos con que la media, no sé a qué estudio te refieres, en lo que es FLA 101, 1,1 de media, entonces que esté a veces arriba, a veces abajo. A veces abajo, corre. Supongo que en el fondo será cuanto más presión publicitaria se hace, más baje, ¿no? Es decir que, o es un tema de campañas. No, es un tema de campañas, de cómo está el cliente, de lo que probamos, de lo que hacemos. O sea, cambia mucho, ya te digo, cambia mucho, depende de los... Ok. Países, ¿estáis centrados en España o estáis en otros? Estamos en España y ahora estamos queriendo salir poco a poco en internacional. De hecho, esta semana lanzamos web en Portugal y ya teníamos presencia en Francia y Alemania, pero bueno, muy poquito a poco. Todo desde web propia, ¿no? No hacéis, por ejemplo, a través de marketplaces. Justo, es todo web propia. Y eso ha sido, entiendo que decisión consciente, es decir que la idea es cómo me trabajo tanto la marca, un poco siguiendo alineamientos Nike, ¿no? No, no, trabajo marca propia, canales propios, no en terceros. Sí, o sea, es un poco la apuesta de la empresa porque efectivamente cuidamos mucho lo que se ve y bueno, de momento no hemos tenido que recurrir a esto, así que a ver si seguimos así. Ok, vale. En los e-commerce award 2021 os llevasteis el premio a mejor campaña de marketing para e-commerce, competíais con Freshly Cosmetics, con Plátano Melón, ¿los conoces, los tienes controlados, los sigues por redes? Los conozco y soy seguidor porque, bueno, lo hacen muy bien. Además, en cuanto vi que eran competidores por el premio, pues lo seguí aún más, más de cerca y los conozco, los conozco. ¿Qué te quedarías, no? ¿Qué de cosas que creas que tus competidores, en ese caso, hagan bien, Que se hagan modelo de negocio o a nivel de marketing. Bueno, me llamó la atención y creo que hay que destacar que al final somos tres empresas que intentamos cambiar un poco la forma de ver las cosas, cada una a su manera, pero al final Freshly es un poco la novedad y la naturalidad en la cosmética que hasta entonces pues había muy poco, Plátano o Melón, pues como todos sabemos en la educación sexual que siempre ha sido un tema tabú y cada vez menos lo está haciendo con el tiempo, entonces creo que es algo que destacar, o sea, se están haciendo las cosas diferentes y haciendo las cosas diferentes también tiene premio. En cuanto a modelo de negocio, Freshly me gusta mucho todo lo que hacen en la web, seguramente cosas que a mí no me permiten o no puedo llegar a hacer, todo el tema de afiliación, de recurrencia, todos los carteles con descuentos, Más hard sellers, ¿no? Con promoción y demás, más hard sellers, exactamente, me quedo con eso, pero también con, nunca desprestigiando ese mensaje de la naturalidad en la que hacen todas las cosas y de Plátano o Melón, pues como he dicho, en la educación que están haciendo, o sea, más allá de los productos que venden, todo cómo están cambiando ese paradigma y del sexo que al final era un tema tabú y que difícilmente se podía sacar a una venta en internet. Pero el premio se lo llevó Blue Banana Brand, recuerdo que el titular que había salido en Marketing for e-commerce cuando había saltado aquella noticia, aquella campaña, era Blue Banana Brand revienta Instagram con un sorteo viral. Así consiguió 1,5 millones de comentarios. Cuéntanos un poco cómo nació esta campaña porque además fue una campaña que después fue copiada, recuerdo que ese sigue un poco el modelo en más proyectos. ¿Cómo fue este proyecto? Pues al final esto nace de la profesionalización del equipo porque es verdad, para que te hagas una idea, que cuando yo entré yo era la séptima persona del equipo y ahora ya te digo que somos alrededor de 45, entonces al final nace esto de profesionalización del equipo. la idea nace de marketing y bueno, siempre habíamos tenido todos los años esta campaña de Banana Santa donde la gente animábamos a subir fotos porque bueno, es otra de las patas que tocábamos mucho de animar a la fotografía del contenido y crear imágenes y plasmarlas y lo que queríamos es eso, un colofón que nos diera en realidad lo que nos dio, la viralidad y los seguidores y lo que se tradujo a nivel web también, o sea, esa era la idea y nos salió vamos, mejor de lo que, mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Nos recuerdas un poco cómo era la dinámica? Al final, eso, teníamos como una semana donde animábamos a la gente a subir fotos a las redes sociales etiquetándonos y a partir de ahí entraban un sorteo de, si no me equivoco, una GoPro. Y en el último día hicimos como el colofón y cada 100 segundos sorteábamos una sudadera entre todas las personas que nos siguieran y nos comentaran y subieran el story y como parte de un premio grande sorteábamos un viaje a X destinos que nosotros proponíamos pero que eran destinos bestiales, o sea, estaba en Bali, estaba en Nueva York, estaba en Filipinas, o sea, era una pasada. Y en principio iba a ser eso, pero ¿qué pasó? Que viendo la viralidad que estábamos consiguiendo pues se acabó todo en oye, no vamos a hacer un solo viaje sino que si os registráis en esta landing page y nos dais tu correo entráis en el sorteo de otro viaje con las mismas condiciones. Pues ahí lo petamos totalmente y nos dio, pues eso, 40.000 personas en solo una, no sé cuántas fueran, cuatro o cinco horas con otro sorteo de otro pedazo de viaje. Ostras, con lo cual ya no es solo lo que se consiguió con lo que estaba previsto, con lo oficialmente planteado, ¿no? Porque al final era, ok, vamos a hacer una campaña, yo me imagino internamente, uff, vamos a tener un día intenso porque vamos a hacer una campaña que acaba con un viaje para dos y cada 100 segundos se regala una sudadera. Ese era el punto de partida, 300 sudaderas y que eso, claro, yo ya me imagino que ese día es vivir en el Instagram porque al final esta, constantemente. al final la intensidad de estos proyectos, bueno, se hubieran aumentado por 15 porque al final es eso, o sea, menos mal que tenemos un equipo de atención al cliente magnífico porque efectivamente preguntando y además, pues eso, mensajes directos que no es lo mismo que a través de un portal sino estar metido todo el rato en el direct, preguntando, impacientándose a la gente, o sea, fue bestial, fue absolutamente bestial. reaccionasteis sobre lo que estaba pasando para decir, oye, esto es lo mítico de hago un hilo en Twitter, bueno, ya que este está funcionando meto aquí mi spam de valor, pues aquí fue el, ya viendo el tamaño que este está tomando, otra cosa más, si además de todo esto vas a ir por esta landing y nos dejáis el email, otro sorteo, ¿no? Sí, esto fue como, me recordó eso, cuando vas una noche de fiesta estás pasando de la hostia y de repente dices, oye, pues nos vamos a The After, o sea, fue exactamente igual, empezamos a llamadas, a calentarnos, a decir, hacemos esto, hacemos lo otro, mirad a ver esto, lo reventamos y al final pues eso, decidimos crear esta estrategia que ya no solo en la viralidad, que obviamente es importante a nivel orgánico que nos conozcan, pero fue en todo lo que se tradujo a nivel de leads, a nivel de conversión, a nivel de tráfico. 360 sudaderas cada 100 segundos, están aquí los 10 finalistas y después la ganadora, ¿qué tal, Laia Martínez? ¿Se quedó contenta? ¿Os paso después fotos de la experiencia? Contentísima, contentísima. Y aquí está una, entiendo que después hubo otro ganador para el otro. Después hubo otra, creo que fue otra ganadora, si no es duro. Qué bien. Vale, estoy viendo ese mismo contenido, ¿no? Tenía millón quinientos mil a día de hoy, Millón quinientos mil, perdón, un millón quinientos sesenta y siete mil setecientos sesenta comentarios, ¿eh? Correcto. Y likes, ciento ochenta y nueve mil. Entiendo que además, cosas que no se ven por dentro de las stories, no puedo llegar a imaginar la cantidad de mensajes directos que pudiese haber recibido, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, reventamos. Estuvimos como cinco días, una semana, sin poder abrir mensajes directos. Sin poder abrir porque la plataforma os baneó. Porque la plataforma había, no, no, había petado, o sea, no funcionaba. Qué fuerte, llegasteis al límite de los DMs. Sí. Se petó la caja de correo. Nunca lo he conocido, vamos, y nunca nos han hablado, teníamos miedo. De que no se volviese a abrir, ¿no? De que no se volviese a abrir, y dijimos, joder, lo mismo que todo lo que hemos conseguido por esto, ¿no? Pero no, al final, al final lo arreglamos, lo arreglamos. Y entiendo que también nos habrá provocado un salto en seguidores en el propio Instagram, ¿no? Sí, sí, bueno, fueron más de 150.000 nuevos seguidores, sí, en menos de 24 horas. Qué pasada, qué pasada. Y esto, seguramente, en lo que tiene que ver con tu pata más directa, ¿no? La parte de inversión, igual es que fue de lo mínimo, Es decir, que no hizo falta moverlo, o sí que también lo teníais, hicisteis una mecha viral al principio con Ads. Lo apoyamos un poco, pero para nada creo que fuera la clave de esto. O sea, al final la clave fue la viralidad, encontrar el momento exacto en el punto exacto. La suerte, por así decirlo, de encontrarlo en ese momento, pero sí, o sea, fue pequeño, muy pequeño. Me le metimos 20 euritos al poste. Y entiendo que el objetivo de una acción así no es venta directa, obviamente, es decir, que esto es más, pues puedo imaginarme, engagement, porque generase muchas reacciones, seguidores como segunda derivada, se metió la capa de leads, ya casi de propina, viendo cómo funcionaba. No sé si llegaste a hacer algún tipo de seguimiento de si os provocó en los siguientes días un aumento de ventas, o en esos 40.000 leads, puedes medir un poco resultados. Sí, 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 o sea, es lo bueno que tiene esto y que tuvo la acción que no solo ganamos en viralidad, sino que ganamos en resultados. Ganamos un aumento de 150% en ventas ese día y ganamos un aumento de 400% en tráfico a la web. Eso en ese puro día. Con ese aumento en la tasa de conversión que hablamos anteriormente. Ahí bajó mucho. Anteriormente. No, 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 aumentó. Pues está pensando, aumenta 400% el tráfico, no compensa el aumento de ventas. Pues ahí... Ahí sí, ahí funcionaba bien el... Ahí sí, ahí sí. Si me das el dato de ese día, lo petabas. Y eso en el puro día, con lo cual esto estamos hablando de una acción que está a priori dimensionada para ser engagement en redes, que genera efectos directos no previstos, muy probablemente, es decir, no es un tema de no, no, estamos... Esto es una campaña de live stream commerce. En plan, vamos a poner aquí a Ángela a ponerse la sudadera y venderla. No, no. Esto era algo de engagement y que funciona tan bien que mucha gente que nos conocía acabó clicando, yendo a la tienda y muchos, más de lo habitual, 150 aumentos de ventas en ese día. ¿Y esto se arrastró más días después de la campaña o ya se volvió a colocar? Lo conseguimos arrastrar, pero bueno... Ya no tan salvaje. Se diluyó, sí, sí, se diluyó un poco. Qué bueno. Si no hubiera sido, vamos, brutal. Claro, de esto, ¿qué aprendizaje sacasteis? Porque más allá de que otros os hubiesen copiado, ahora estoy pensando, y no es normal, creo que un Mifarma, recuerdo, que hice una campaña muy parecida y que también le funcionó muy bien, ¿no? Es decir, que al final, por una parte, yo creo que hay... No sé si esto era la primera vez que se hacía, a lo mejor vuestro equipo lo había visto en un no sé qué americano, pero yo personalmente no lo había visto nunca hasta que lo hiciste vosotros. No sé si sacáis algún aprendizaje y el rollo de hay que... Esto es el esquema que se debe hacer para petarlo en Instagram. Ojalá tuvieramos... La tabla de la ley. Lo robaría y seguramente lo vendería para hacerme millonario. No, al final, bueno, estamos ante Instagram, es una plataforma totalmente externa que tampoco nos compramos con ella, pero lo cierto es que el momento es súper importante para este tipo de acciones. Encontrar un momento donde nadie más se esté haciendo, donde los usuarios no tengan miedo a participar, porque es verdad, nosotros tuvimos suerte en ser los primeros y ya no funciona tanto, porque ya recuerdo tweets que también en Twitter, que nosotros no tenemos actividad, recuerdo tweets diciendo pero si nos va a tocar nada, pues efectivamente, o sea, las probabilidades son muy pocas, entonces yo creo que eso también, si lo queremos replicar en el momento, pues vamos a tener en cuenta de que efectivamente ahora hay muchas marcas que lo están replicando, de hecho, creo que Scalpers ayer o antes de ayer también lo ha hecho, no sé cómo les ha ido, pero sí es verdad eso, que una vez lo replicas, ves más sorteos y demás, pues tienes menos efecto viral del que hemos llegado a tener. Ya baja, ¿no? Es decir que esto no es algo que digas, bueno, pues ahora cada tres meses hacemos una de estas. y ya no, no, no. Sí que es cierto, como te comentaba, que a nivel de redes sociales es una de las marcas que yo creo que mejor trabaja todo esto. ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que sí, el punto de partida está claro y ya es muy diferencial, porque claro, ¿cómo lo hacéis? Oye, pues nada, tenemos a siete personas viajando por el mundo. Joder, pues claro, es decir que ya igualar esto no es nada fácil porque es que yo estaba entrando ahora en la web y es eso, es que la web que es gente en sitios, gente, ¿no? en sitios inigualables. Donde a todo el mundo le gustaría estar. Tal cual. Esto ya es una apuesta fuerte y no sé qué presupuesto se va en esto, ¿no? Es decir que entiendo que es una salsa importante, que igual son, yo qué sé, poner a siete personas viajando todo el año, me entran sudores. Igual 100.000 o 150.000 euros se van en viajes, ¿no? Si te soy sincero ni yo sé las cifras, sí que sé que al final es apostar por un proyecto y una forma de hacer las cosas. Cuanto más apuestas por el crear contenido, menos tienes para invertir en anuncios, invertir en otras acciones, invertir en publicidad offline, etcétera, etcétera. Te están cortando las alas, Ángel, esto no puede ser. Viste, viste, sí, sí, aprovecho esto para quejarte, por favor, déjale a Ángel que desarrolle sus prestaciones. Pero bueno, entiendo que al final sí que hay una planificación muy marcada de qué significa mandarnos de viaje. Esto no es irse de fiesta, este mando de viaje, vete con la GoPro, me grabas tantos materiales y eso se repartan por redes sociales, ¿no? No sé cuál es el esquema habitual de un viaje para vuestro equipo, ¿no? No, al final es un viaje con muchísimo trabajo porque efectivamente para fotografiar esos sunsets pues hay sitios en los que tienes que despertarte a las 4 de la mañana e irte a dormir a las 12 de la noche, o sea, son días muy intensos por lo que me han dicho que lo mismo... A ti aún no te mandaron, ¿no? Claro, no, no he tenido la suerte, lo mismo están de fiesta y tal. Ellos lo que dicen es que da mucho curro. Lo que dicen es que hay mucho curro, se levanta muy pronto y se acuesta muy tarde, pero sí, todo está organizado, o sea, todo está en qué spot hacemos esto, dónde lo hacemos, etcétera, etcétera. Es que estoy viendo ahora el Instagram, joa, qué envidia, bueno, no es envidia, qué aspiracional las imágenes que aparecen, un tío nadando entre tiburones, pero claro, insisto, es que yo que esto se acerca mucho al trabajo de los influencers, ¿no? Que muchas veces la gente se queda como, ah, qué guay, se lo pagan todo, pero al final también es vivir trabajando, ¿no? Es irse a un hotel, pero estar desde que te despierta hasta que te dudas a dormir pensando en sacar la foto constantemente para irlo contando, ¿no? Y que no es algo sencillo, que es estar haciéndolo pensando en emitirlo, no en disfrutarlo. No, y luego con la calidad que se hace todo, o sea, tú puedes hacer una foto, pero obviamente no va a tener el nivel de la que tienen las fotos que hacen nuestros creadores de contenido, está claro. Entiendo que, porque claro, aquí estamos hablando de una cámara que pueda sacar fotos subacuáticas, drones que hay que hacen por ahí, entiendo que ellos están en el equipo, están dentro del equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, yo recuerdo, porque yo creo que esto, insisto, en que es algo que se va a ver cada vez más, porque lo ha hecho Blue Banana, hay que copiárselo, que es algo que... No, porque en general, ya no solo en Instagram, en Instagram yo creo que es igual no tan necesario, ideal, pero por ejemplo, yo creo que el camino en TikTok va mucho de esto, ¿no? Va mucho de tener un portavoz de marca. Vosotros lo tenéis, Plátano Melón lo tiene, ¿no? Al final es tener a alguien que represente un poco esos valores, que los cuente, que al final tengas tu propio influencer para transmitir los valores de marca. y a veces el riesgo que le suponen a las marcas es el... Uf, es que claro, a lo mejor se me va, pierdo ese capital que es casi ese influencer que me representa, ¿no? Justo. Sí, ya te digo, son maneras de hacer las cosas, podemos equivocarnos, podemos acertar y en este caso yo creo que efectivamente en redes como TikTok pues nos ayuda mucho a Grecedi a ganar la viralidad. De hecho, o sea, ahora ya hemos superado los 200k de seguidores en TikTok y vamos a por más, o sea, que a ver quién nos para. Es que recuerdo cuando estabais empezando en TikTok, porque yo debo... Mi vicio con TikTok lleva tiempo ya y decías, es que vosotros lo tenéis facilísimo, vais a triunfar seguro en TikTok porque tal cual, ¿no? Es que era al final el tipo de contenido que se buscaba. Para ellos es un trabajo más porque al final es además que no es fácil, insisto, pero... lo que ya... Es decir, realmente estabais en Instagram con contenidos que ya psicológicamente eran muy adaptables para TikTok, ¿no? A día de hoy, ¿cuál es vuestra red social más importante? No digo por seguidor, aquella por la que creéis que apostáis más. Sigue siendo Instagram. Sigue siendo Instagram. ¿Y con TikTok entonces cómo os lleváis? Porque es cierto que ahora tenéis 212.000 que es brutal. Y ojo, que mucho de lo que se dice de TikTok es que ni falta hace a veces porque TikTok va tanto por algoritmo que puedes conseguir viralidad con muchos menos seguidores, ¿no? Y aquí veo, tenéis un vídeo con 6.600.000 visualizaciones de perdido en las Islas Canarias. Da vicio solo verlo. Pero obvio, también hay otros con 5.000, 6.000, más pequeños, ¿no? ¿Vuestra lectura es que no conseguís el nivel de engagement en TikTok del mismo modo que Instagram? Es decir, ¿hay como diferencia de uso o simplemente es una cuestión de tiempo de que también lo pete? Es diferente por el tipo de red social. Instagram ahora mismo está en un momento que se está posicionando muy a la venta y TikTok sigue en el tema de entretenimiento, de estar en TikTok, pasar vídeos y ver algo que te entretenga. No está tanto... Digamos que es algo que se semeja más a YouTube en ese sentido porque tú estás en ambas plataformas y no te paras a... Oye, voy a ver a Blue Banana a ver qué tiene, a ver si tiene esta prenda. Sin embargo, en Instagram te paras muy fácilmente a interrumpirte. O sea, la navegación es muy fácilmente interrumpible. Entonces, bueno, yo creo que va a ser cuestión de dónde vayan las plataformas. Lo que está claro es que tampoco nos casamos con nadie y que si hay que basarse a TikTok, pues nos cambiamos. No hay problema. Es decir, que lo veis ahora mismo TikTok como... Lo decías, más YouTube, más branding, ¿no? Más inspiracional, sin duda, pero que no hay tienda de Instagram que al final puedes clicar en el botoncito de la sudadera y comprarla y una conversión más directa, ¿no? Justo. ¿Hacéis directos en TikTok o no os habéis metido? No, 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 no hacemos. Y en todo esto, ¿a ti qué te deja hacer? Porque claro, una marca que apuesta tanto por contenidos, tenemos al pobre Ángel en la parte de medios que le tienen así las manos atadas. Como, ¿qué haces en la parte de medios más? ¿Qué es lo que mejor os funciona? Bueno, toda la parte de social ads no nos funciona muy, muy bien y luego toda la captación que hacemos, pues eso, con todas estas acciones como no tan virales como fueron en el concurso, pero también tenemos, bueno, otras cosillas que se han ido haciendo que sí que apoyamos más con, a nivel de, a nivel de paid, ¿vale? Que nos dan bastante atracción de tráfico, nos está yendo bastante bien, pero luego, obviamente, somos un e-commerce y trabajamos canales, pues eso, más de catálogo como Well Shopping, probamos Performance Match, esas cosas. Es decir, que te deja jugar con todo, pero lo que, lo que mejor os funciona es social ads, ¿no? Sí, 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 porque es la expansión, digamos, de todo ese life style, ese estilo de vida, esa inspiración que ya teníamos a nivel orgánico. Sin duda, es decir, que yo muchas veces cuando hay que decidir, ¿no? Sobre si hay una marca que es más de Social o más de Google, pues en Social está lo que es compra por impulso, ¿no? Compra impulsiva y lo que es inspiracional y probablemente en vuestro caso tenéis ambas, ¿no? Sí. Es decir, que es inspiracional sin duda, no es lo de, oye, no es obvio, cesta media de más de 100 euros, al final es ropa, más o menos, fácil de tallar, ¿no? De esa parte. De tallar. Sí. Entiendo que al final vuestro enfoque con Social Ads será bastante a compra directa, ¿no? Es decir, que ni siquiera es a lead, sino que es un tema de mira esto como mola y compra, ¿no? Sí, justo, sí. Bueno, nos gusta mucho probar y soy mucho de probar y sí que es verdad que me cortan en las alas en unas cosas, pero también no hay problema en eso, en probar otras plataformas, otro tipo de campañas y que nos han dado bastantes buenos resultados también que no han ido a puramente venta directa. Que igual puedes ir a leads para después trabajar a través de CRM y cosas así, Justo, justo, sí, sí, sí. Y a nivel de Social Ads, automáticamente solemos pensar en Facebook, ¿no? Plataforma Facebook, Facebook para Instagram. Te has metido en más socials, ¿no? En plan, en un Twitter que al final parece que Twitter, LinkedIn, es social, pero cambia mucho, nada que ver con lo otro, o un TikTok. Sí, 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 no, en TikTok somos, estamos bastante activos últimamente, lo probamos porque al final lo que decías tú, o sea, era como la plataforma ideal para nosotros, por un lado teníamos a la gente joven que estaba consumiendo un TikTok, además con la pandemia pues creció, creció mogollón y luego tenemos pues eso, toda la parte aspiracional o el contarlo desde primera persona que a nosotros pues eso, nos da mucho y a la red también lo agradezco. Y ahí que tal van los resultados porque llegan datos tan diferentes, bueno, llegan datos, ¿a qué me refiero? Los datos que se suelen comentar hablan de CTRs altísimos, pero que al final es la mítica de, bueno, si es un CTR porque se le cuenta como clic, casi el darle al play, ¿no? O el tocar la pantalla. Sí, no sé muy bien ahí tú en qué te fijas o cómo ves el resultadismo de TikTok Ads. Ahí estamos un poco viendo cómo funciona la plataforma porque para mí todavía está muy en beta, hay cosas que fallan y hay cosas que son buenas, pero bueno, van mejorando poco a poco. O sea, yo recuerdo cuando al primero de todo, te hablo de 2020 en plena pandemia, que nos rechazaban anuncios pues por aparecer chicas en manga corta y con falda, o sea, era tremendo. El camino fue, sí, sí, muy jodido. Pero luego nada, hemos ido probando cosas, es verdad que los CTRs son altos y los, el ratio de visita a compra es más bajo, pero también estamos trabajando con otro modelo de atribución, o sea, hay que tener muy en cuenta en qué plataforma estamos trabajando y tener en cuenta unos resultados, unas métricas, según estás en Facebook Ads, según estás en TikTok Ads, según estás en Pinterest, etcétera, Has dicho una palabra clave, interesante, otro modelo de atribución, ¿con qué modelo de atribución trabajáis? Si le preguntas a Nacho, que es uno de los founders, te dirá que los modelos de atribución no existen, porque al final todo depende de todo, las plataformas se atribuyen lo que quieren, entonces, como que nosotros tenemos dentro muy asimilado esto, pero si me preguntas por Analytics es First y Last Click. Es decir, la combinación, o usas uno o la combinación, es decir, valoráis aquel canal por el que os conocen y el canal por el que os convierten. Exacto. Qué buena. Y esto es algo que configuráis en Analytics directamente, ¿no? Sí, sí, esto ahora se configura en Analytics. Muy bien. Decías antes, bueno, que sin duda Blue Banana nació como Digital Native Run, ¿no? de una marca nativa digital, se ha ido moviendo a lanzar tiendas físicas. ¿Esto cómo va? ¿Cuántas tenéis ya? ¿Cómo está siendo ese proceso de offlinearse? Pues la verdad es que nos va muy bien, mejor también de lo que esperábamos, porque bueno, vivimos, al final, ese paso que hacían las empresas con la pandemia de digitalizarse, pues nosotros lo hicimos al revés. O sea, y aprovechamos la pandemia, obviamente, con mejores condiciones, porque a nivel de... Alquileres. de retail, de tienda física y de alquileres, estaba mucho más económico que antes, y nos decidimos a meternos en plena calle Funt Carral, con la primera tienda en Madrid, que lo petó, o sea, fue muchísimo mejor de lo que esperábamos, todavía lo sigue petando, me mandan fotos mis amigos en Madrid, oye, la única tienda de la calle Funt Carral con gente haciendo cola fuera de la tienda. ¡Qué buena! Y muy bien, y luego ahora abrimos en Barcelona también y hemos abierto en Valencia, o sea que, de momento, son tres las tiendas de Blue Bonarona Brand, una en Madrid, una en Barcelona y una en Valencia. ¿Y ahí cuál es el enfoque? Me refiero, porque recuerdo haber hablado con alguna marca que ya tienen tiendas y que al final ella como responsable de marketing dice, ostras, que yo tengo que valorar si este año abrimos una tienda en Sevilla o abrimos Polonia en e-commerce. Entonces, que en la jugada de costo-oportunidad, pues que igual internacionalización puede ser una apuesta más con mayor escalabilidad o con mayor potencial. En cambio, en vuestro caso, al final, entiendo que las tiendas lo veis como una especie de trabajo de branding o cuál es la jugada que hay detrás. Sí, sí. Bueno, al final, esto seguramente te responderá mucho mejor cualquiera de mis compañeros, pero la idea es eso, servir un poco de que la tienda, además de ser escaparate, obviamente, pues sea un poco de transmitir lo que queremos hacer en Blue Banana. O sea, si entras en una de nuestras tiendas, verás que lo primero que te encuentras es inspiración, o sea, pantallas grandes con todos los viajes, la historia, etcétera, etcétera, y después ya están las prendas, un poco así en la web como está pasando en la web. Entonces, sí, es lugar de inspiración totalmente. Y esto a ti te ha dado para jugar, porque al final es una oportunidad de usar también campañas Drive to Store y cosas así, ¿estás haciendo cositas así? Hacemos cosas, pero vamos, probando todavía. Es decir, entiendo que al tener tres tampoco es algo que mueva la aguja demasiado, No, 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 pero bueno, está bien. Y a nivel de tienda, porque esta es una duda que siempre me genera, ¿no? Que yo me imagino que si yo tuviese una tienda, al ser frikis digitales, ¿no? Que la forma de medirlo se traspase a las tiendas, ¿no? Pues oye, ¿qué voy? A medir cuánta gente entra y de la gente que entra cuánto convierten y estar un poco en ese tipo de métricas, ¿no? ¿Eso también se ha trasladado un poco a esa filosofía o es no, no, esto es otro rollo soft, los dejamos trabajar a su estilo? No, como nativos digitales hacemos eso. Somos nativos digitales hasta el final. Tenéis el conversion rate de la tienda. sí, de todo, sí, sí. Vale, después tenía, ahora viendo por la web, destacáis mogollón esto que decía del Carbon Native, perdón, Carbon Negative Adventure, ¿no? En plan de, ya no es que aquello que al principio ya había visto como estamos más conscientes a nivel sostenibilidad, se ha pasado a poder presumir de somos negativos a nivel de carbono, que entiendo que no es que no se produzca, sino que se compensa, se intenta minimizar, pero que se compensa después lo que se haga a través de otro tipo de acciones, ¿no? Sí, sí, lanzamos eso, la última colección, desde la última colección nos alineamos con DeCycle, que es una startup de inteligencia medioambiental, en la que efectivamente nos hemos convertido en la primera marca de moda española en negativizar las emisiones de carbono. Es decir, nosotros lo que logramos es invertir, o sea, al invertir el equivalente del doble de sus emisiones, de nuestras emisiones, en proyectos medioambientales. Todo lo que nosotros emitimos lo compensamos, lo duplicamos para emitirlo en proyectos medioambientales. ¿Esto va alineado a también buscar consumir menos carbono? Digo porque al final podría tener una línea, oye, pues sí, tengo un millón de X, ¿no? En plan de toneladas de carbono, pues pago 200.000 o 2 millones y ya estoy siendo negativo. Pero claro, lo ideal sería intentar ir bajando ese millón a 950, ese tipo de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, también va por ahí, sí. Qué bueno. Y esto notáis, porque sin duda también se habla mucho del e-commerce de valores y que la gente cada vez está más sensible al tipo de historias, ¿notáis que tenga un impacto en el público, que la gente lo agradezca, que os lo ponga en valor a la hora de ser cliente? Pues sí, sí, y además creo que es una de las corrientes que han venido para quedarse y creo que cada vez más los usuarios van a dar más importancia a la sostenibilidad, a tener detrás y comprar a una marca con estos valores. Entonces, hay muchos productos en los que después la gente nos lo comenta a través de las reviews de producto o a través de atención al cliente donde efectivamente agradecen que una marca que vende el discurso de la aventura tal y cual efectivamente esté cuidando del planeta. En el mes de febrero estuviste publicando en Twitter esa dinámica de un día, cada día un consejo de cómo mejorar los social ads. ¿Qué tal te está siendo, te ha sido la experiencia? Y si puedes, cuéntanos cuáles son el resumen de los más relevantes para que nos esté escuchando, que sepa grandes errores que no deberías hacer en social ads. Es que el paradigma ha cambiado mucho en Facebook Ads porque antes era como la plataforma perfecta para encontrar al detalle y al cliente. O sea, si tú querías encontrar al panadero en una tienda local de Madrid que tiene cuatro hijos y está divorciado, decías, vamos a hacerlo con Facebook porque te lo encuentras. O sea, la capacidad de segmentación no la ha pasada. Entonces, todo esto con la movida de iOS y demás ha cambiado todo. Entonces, las condiciones como que son totalmente diferentes entonces yo lo que dije es, bueno, yo tengo ese conocimiento pues lo voy a poner en común para ayudar un poco a esa gente, a la comunidad que lo está pasando mal con los cambios que está teniendo. Y al final es un poco la vía va por cuidar mucho de su algoritmo. O sea, ahora mismo el algoritmo de Facebook hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que ser sus compañeros y mejores amigos y antes digamos que iba con todo el rollo de Hawkers y demás a ir un poco a juguetear con él. Pues ahora hay que ser el mejor amigo. Es un poco lo que más he notado en este parámetro. Vale, por explicarlo, ¿no? Esto es que ahora ya no es tan fácil segmentar en Facebook porque iOS, los Apples de la vida les han bloqueado el tema en mucha gran medida de cookies. Esto, ojo, hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo porque al final es, oye, aunque bloquee cookies en el fondo, la navegación dentro de Facebook deberían tenerla igualmente mapeada, ¿no? Entiendo que ahí el bloqueo de cookies es más por lo que les impide poder rastrear toda la otra navegación fuera de Facebook, ¿no? Exactamente, exactamente, justo, sí, es por ver más allá de lo que está pasando en el propio Facebook. Porque antes como estabas logueado porque en el móvil nunca te deslogueabas, pues podías, la aplicación podías rastrear un poco este tipo de conocimientos, ¿no? Sí, sí, y ahí aparte te creaba ese comportamiento de, oye, este chico pues visita Blue Banana, tiene 28 años, etcétera, etcétera, te hacía como el perfil tuyo en internet y ahora esto ya, pues, si no lo aceptas, no se puede. Y ahora, eso entonces como que limita muchísimo lo que se puede hacer con Facebook, ¿no? Bueno, es cambiar el paradigma, pero es al final irse como lo que está pasando en Google, ¿no? Que al final Google te está empujando casi a hacer Smart Campaigns, en plan, tú dame tu URL, URL, y ya yo te mando el tráfico. Pues con Facebook busca que hagas lo mismo, casi. Sí, sí, van a hacer la misma corriente, entonces también hay que cogerlo un poco con pinzas, tampoco le vamos a dar todo lo que quiere, porque lo que más quiere es nuestro dinero. Por encima de todo. Por encima de todo es que invertamos mucho, también hay que invertir con cabeza y saber dónde nos metemos, por ahí este hilo de oye, vamos a hacer las cosas que dice Facebook, pero también te voy a decir otras cosas que no te dice y que se pueden hacer. Qué bueno, lo dejaremos en notas el hilo que está súper interesante. Pero eso, es decir que al final te va empujando a segmentaciones amplias y tiramillas, pues entonces es vale, sabiendo que ok, hay que ir por ahí, pues es no dejarse llevar por solo esa tabla rasa, ¿no? Justo, justo, justo. Qué bueno. Y nada, para terminar, pues eso, ¿cuáles son los retos de Blue Banana para este 2022? ¿Dónde crees que está ese siguiente escalón para conquistar? Pues nosotros queremos seguir contestando que ya tenemos en nacional, o sea, queremos seguir con nuestro crecimiento aquí en España, pero luego sí queremos, pues eso, llegar internacionalmente a más países en Europa y ver la opción de Latinoamérica. Guau. También, sí. Y luego en tiendas, pues ahora tenemos proyectadas para abrir, tenemos fijas Sevilla y Bilbao, vamos a abrirlas en este 2022 y estamos ahí, bueno, no me incluyo porque no, no, estamos como Blue Banana, están como Blue Banana y están como equipo intentando abrir eso, buscando nuevas ciudades, lo que decías, en qué ciudad sí, en qué ciudad no, nos metemos. ¿Hay el criterio para escoger nueva ciudad? Porque claro, Barcelona-Madrid cae de cajón. Ahora mismo, las que me has dicho, es muy, muy clásico, ¿no? Las que tienen bolsa, las grandes ciudades. ¿Va eso por población o al final hacéis un no, no, vamos a ver dónde está la marca más fuerte y entonces se refuerza? O al contrario, dónde la marca está más débil así nos sirve de refuerzo de marca. Hacemos ese estudio, dónde está más fuerte, dónde está más débil, no te diré cuál es el criterio exacto que utilizamos para ello. Hacemos ese estudio, después hacemos lo que dice el jefe en Brasil, mis cojones, la de Sevilla. Claro, claro, claro. Pero estudiar se estudia, al menos la información está. Estudiar se estudia, después que si hagamos caso, o sea, que nos hagan caso o no, no lo sabemos. Y ahí, claro, esbozas, ¿no? Un horizonte de internacionalización tanto Europa como LATAM. Normalmente la gente suele pensar o en una o en otra, ¿no? Son como dos ligas tan, tan, tan diferentes. Con LATAM entiendo que está el reto logístico, ¿no? Como mínimo el tener que montarse un almacén allí o trabajar. Estuve cuando estuve en México en Cubo, que es un almacén que ahí trabaja con bastantes, con plátano o melón precisamente, que lo usa, ¿no? Pero entiendo que es un reto bastante fuerte, al menos a nivel logístico mucho más difícil que el de moverse por Europa, ¿no? Que el de, sí, 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 sí. Son situaciones diferentes, pero bueno, ya a ver si en un año o así vuelvo y te puedo comentar más sobre eso. Nada, pues, para que si abrís por LATAM ya después ganaremos algún premio de los premios e-commerce de México. Venga, vamos allá. Pues nada, Ángel, de verdad muchísimas gracias y enhorabuena tanto a ti como a todo el equipo sin duda de Blue Banana por ese premio, por el escampañón y por, de verdad, el nivel de inspiración que ofrecéis tanto en la web como en las redes sociales. Insisto, si alguien nos escucha y quiere ver, porque yo creo que por TikTok sobre todo la gente está muy perdida a nivel de marcas, pues creo que el vuestro sin duda es un muy buen ejemplo a seguir, que en el fondo en vuestro caso fue muy natural porque seguiste un poco la estela de lo que decías pero que es algo que es lo que tienen que interiorizar las marcas que necesitan hacer, poner personas del equipo internas como algo que humanice la marca y que empece a emitir ese tipo de contenido, así que ahí queda como recomendación. Muchas gracias, Ángel, un placer. Dale a like o comparte y suscríbete al canal queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.